Que canten los rancheritos, que milagro chaparrita, me acuerdo que en otros tiempos la cantaba la abuelita. Que milagro chaparrita, ya sé días que no nos vemos, dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos y si no, nos escribimos. Cada que la veo pasar parece que voy con ella, parece que veo la luna rodeada de miratoles con toditas las estrellas. Voy a cortar una flor de tu huerto más dulcido, voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido. Música Al cortar un mirasol se me la dio la ramita Que cosa será el amor chaparrita de mi vida que hasta el sueño se me quita Si viniera tu mamá y nos viera platicando Te decías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Soy petito no lo niego chaparrita de mi vida y hoy te subo de color Música 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 Música